Amigos, pues, quiero dar un update en esta aventura que me he tirado de obtener O, o poder aplicarme la filosofía de minimalismo, o de ser minimalista, y cinco cosas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a ser minimalistas, que yo he aprendido. Bueno, estas cinco cositas, a mí son unos pasos que yo, ¿verdad?, creo que se resumen, la manera más fácil de uno embarcar en esta aventura de ser minimalista, y consumir menos, ser menos manipulado, etcétera, etcétera, etcétera. El número uno es que debemos de concentrarnos en las cosas que nos duren. Bien, si voy a comprar algo, tengo que evaluar la durabilidad de ese producto para, contra, si lo obtengo, que va a facilitarme algo en mi vida, ya sea una necesidad física, emocional, o lo que sea, contra, que esté cinco, diez, quince, veinte años conmigo. Si veo algo de treinta dólares, vamos a evaluar el de ochenta y el de cien, a ver si me dura más. Si me dura más, si yo compro un bulto cada dos años, por cincuenta dólares más, compro un bulto, más dura de quince. Mira, vamos a darle cabeza a eso y pensarlo, que nos va a ayudar mucho a gastar menos y comprar menos. Bueno, lo número dos, utiliza la filosofía del minimalismo para vencer el deseo de comprar. ¿Cuál es la vez que yo me busco la tienda? Yo lo cojo y digo, contra, ¿de verdad me hace falta esto? ¿Qué necesidad esto va a cumplir en mi vida? Y una vez tú te preguntas esto, ¿estás consciente? Y te preguntas eso, es más fácil soltar las cosas y no comprarlas. De verdad que es increíble el poder que eso te da a ti, de convencerte a ti mismo de que no necesitas eso, que quieres comprarlo así impulsivamente. Número tres, tres, tres. Limpia frecuentemente porque así tú te das cuenta que dices, contra, yo tengo esta cosa aquí. Y quizás ni lo usas hace tres, cuatro años o meses y puedes deshacerte de él para que ocupes menos espacio en tu vida y estar más libre de esas cosas. Te ayuda mucho en deshacerte cosas que no necesitas porque a veces tiramos una cosa al lado, que nos olvidamos de ella, realmente no está cumpliendo nada porque no le está sacando uso. Y está ahí, almacenada. Sin embargo, si usted limpia mucho a menudo, te va a dar cuenta de ese tipo de cosas que están ahí. Créanme que es bastante curioso lo mucho que te ayuda. Número cuatro, toma inventario constantemente de lo que tú tienes. Para que tú estés aware de lo que tienes. ¿Por qué? Mientras tú te has aware de lo que tienes, te das cuenta de lo que necesitas y lo que no necesitas. Lo que está sacándole uso y lo que no le está sacando uso. Es bastante curioso porque el awareness te da a entender a ti que tú estás utilizando cosas o tienes cosas porque las necesitas, porque las usas. Ya sea, va a cumplir una función de entretenimiento que es muy importante para nosotros, para nuestra salud mental o algo de necesidad, ya sean platos o ya lo que sea. Y de verdad que ayuda mucho a decir contra. Tengo estas porquerías aquí que no estoy utilizando, déjame botarlas, donarlas o venderlas. La última. Créan un budget. ¿Por qué crear un budget? Porque así yo me limito. Es decir, voy a gastar exclusivamente esto porque esto es lo necesario para mis necesidades. Y constantemente mira a ver si cuerdas un poquito más. ¿Por qué? Tú te vas dando cuenta que tú necesitas muy poco para vivir y vivir feliz. Lo demás uno lo guarda, se da un viaje o lo que sea. Pero para nuestro diario, hay gente que sale y me incluyo a ver si quiero comprar la jopa, que quería comprar esta, bla, bla. Pero tú te das cuenta, cuando tú vas cortando, no te tengo menos, tengo menos, tengo menos. La realidad es cuando tú sales. O sea, tú te das cuenta que tú estabas gastando mucho dinero en estupideces, en bobería, que realmente a lo que te iba a bajar un close y se quedaba ahí. Pero nada, estas son mis cinco cosas que te recomiendo. Si quieres embarcar lo que es el minimalismo, un minimalista, y le va a ayudar mucho a mantener esta filosofía de verdad, de verdad. A mí lo ha hecho. Y es algo que uno está totalmente en crecimiento. A veces uno cae y se va por un jumbo que no tiene que ir comprando cosas de más o obteniendo cosas de más. Pero esto es algo que uno, poco a poco, que tiene que ir evolucionando. Pero nada.